Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a comentar un poquito el tema del nuevo pack de inicio que es que va a salir dentro de nada Vamos a ver cuando podrá salir este pack y que ítems va a contener porque parece ser que va a ser un poquito parecido a los anteriores Así que nada chicos, antes de empezar como siempre simplemente quería recordaros que estamos haciendo un sorteo activo Y que va a terminar este jueves, el sorteo es de mil pavos y si queréis participar lo único que tenéis que hacer es Estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones para que os avise de los vídeos en el canal Pegarle un buen like a este vídeo, comentarme algo positivo en la sección de comentarios Y por último seguirme en mi Twitter que lo tenéis en las primeras líneas de la descripción Entonces chicos vamos a comentar un poquito este pack, ya para empezar os comento que esto es filtrado La información que vamos a dar es filtrada pero si que es verdad que se ha encontrado en los archivos del juego Que estos ítems pues van a formar parte del nuevo pack de inicio Este nuevo pack de inicio cuando saldrá pues no os preocupéis que más adelante, un poquito más adelante lo vamos a ver Vale chicos, que es lo que nos aparece cuando nos metemos al juego Noticias, última oportunidad, pack de inicio de copiloto Conseguir el traje 600 pavos, el traje de copiloto y todo eso Bueno, que nos quiere decir esto, que es que le queda poquísimo a este traje, a este pack de inicio de copiloto Y por lo tanto es que dentro de nada va a comenzar o va a salir un nuevo pack de inicio Entonces, que ítems va a contener en este pack de inicio Pues básicamente va a constar de una skin, una mochila y pavos Pavos lógicamente te tienen que dar porque es que, que sentido tiene comprarte un pack en el que tienes una skin Que puede literalmente conseguir todo el mundo más fácil Porque es una skin épica y las skins épicas normalmente cuestan 1500 pavos en la tienda Lo que vendría a ser 15 euros y por 5 euros pues ya te están dando la skin y la mochila Entonces es una skin que se puede conseguir relativamente más fácil que las otras Entonces es menos exclusiva por así decirlo Lo más importante yo diría que tienen estas ofertas serían los pavos Porque por 5 euros, aparte de llevarte la skin y la mochila Pues también te dan 500 o 600 pavos o lo que te den en este pack Que se está rumoreando que va a ser la misma cantidad O sea que por eso no nos vamos a poder quejar Vamos ahora a ver los ítems que tiene este pack Para empezar, como veis en pantalla, os aparecen dos ítems Una mochila y una skin La skin básicamente sería una chica, que sería la chica del copiloto No sé sinceramente si están en el mismo conjunto cuando esta skin salga en el juego Pero sí que se parece bastante, es como si fuera la chica del copiloto Y pues eso, esta skin tendrá una calidad épica al igual que la mochila Y el nombre puede ser que cambie porque la traducción pues normalmente le ponen otra traducción Del inglés al español que se parezca pero no es exactamente la idéntica Y podría llamarse el as Aunque como ya os he dicho pues puede cambiar esta traducción Calidad épica y luego también la mochila sería de calidad épica Y podría tener el nombre de mochila de dinero Ya sabéis lo de la traducción que puede cambiar Entonces la cantidad de pavos, aunque este es conocido La cantidad de pavos que nos van a dar en este pack de inicio Puede ser que no nos den pavos Que ya digo que es lo más raro porque lo que más importa en este tipo de oferta Serían los pavos, que tú puedas conseguir más pavos por menos dinero Porque si no, no sería una oferta Si no, simplemente sería un pack en el que te viene una skin épica y una mochila Y también chicos, no sé si os habréis fijado justamente en la pestaña de noticias No sé si habéis entrado hoy al juego Pero es que próximamente vamos a tener una granada de choque Aquí nos aparece en la descripción Enviad a vuestros aliados, enemigos y a vosotros mismos volando Como una bala de cañón humana Otorga inmunidad de daño a la caída Es decir que nosotros nos vamos a tirar esta granada de choque Y vamos a poder pues literalmente como si fuera una granada de estas que te impulsa En el juego pero sin daño por caída Y esto pues próximamente tendremos más información Supongo que habrá gameplays antes de que salga esta granada Y próximamente si sale algo más sobre esta granada O si sale alguna novedad importante Pues no os preocupéis que yo os voy a traer un vídeo en el canal El pack de inicio saldrá próximamente No sé si esta semana o la siguiente Pero es que le queda nada chicos Porque así como habéis visto en la pestaña de noticias Ponía última oportunidad del pack anterior Así que nada chicos Probablemente tendremos un nuevo pack de inicio Cada dos meses, cada dos meses tenemos un nuevo pack de inicio Y es que justamente ya toca el tercer pack de inicio Así que nada chicos Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado esta información que os traigo para el canal Y nada chicos Pegadle un buen like Yo me despido Pasaros por este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!